Yagrada Medra presenta La Hora Azul, una invitación a navegar el catálogo de este sello discográfico independiente y distribuidora digital de música. Paisajes interiores, universos sonoros, cosmovisiones musicales viajan en el cauce del río Paraná hacia el encuentro de corazones resonantes. Desde Entre Ríos, Argentina, Yagrada Medra, música de esta orilla. Conocé nuestro catálogo en www.yagradamedradigital.com.ar. Para comunicarte, yagradamedradigital.com. color de vida, hondo misterio de lo innombrado, hora sagrada en que la estrella graba una estela en los sueños del alba. Una melodía inaugura el azul del oriente para alborear un encuentro. Y es entonces cuando la niebla que guarda el misterio de las sombras se disipan luz. En claro despertar de sueños revelados navegamos río adentro hacia el silencio. Y en el manto sutil de la pura presencia nace la escucha. Ritual del compartir, la música que nos nace. La armonía invita a celebrar la unidad del infinito. La hora azul del ensueño es cómplice del silencio y en su manto estelar una música empieza a aclarear. Les damos la bienvenida a la hora azul. Ceremonia del misterio. Celebración de la unidad. Quietud del alma al escuchar. Bueno, el matecito de las siete. Este debe ser el tema más contado y más cantado. Y mucha gente pensó, tal vez piensa por ahí que es un invento, que es un personaje. No, no. Es un José de carne y hueso. Si supiera José, todos los amigos que me han preguntado por él, vale aclarar, no son miles ni cientos, pero son algunas docenas. Si todos esos amigos vivieran más cerca, seguramente en estos días lo visitarían porque anda vendiendo pollos ahí, le iría muy bien con el emprendimiento porque se volvió un ídolo José. En momentos en que yo hice esta canción, él tenía un boliche en otro lugar y yo pasaba siempre por allí. Lo tenía hermoso el boliche con un gran parquizado en el frente que lo había hecho él, unos puentes, una cascada, flores, un césped brillante. Hacia adentro tenía entrepisos de madera, subsuelos, que él mismo lo hizo a carretilla y pala. Un tipo con una gran utilidad para todos los oficios. Y que todo el tiempo estaba en ese tono de laburante, vestido así y con alguna herramienta a mano. Pero en estos días se presentaba como de otra manera. Todos los días muy bañadito, perfumadito en la vereda, tomando mate a la tardecita. Yo pasaba por ahí todos los días y me quedaba un rato a conversar con él. Pero un día que ya me despertó tanta sospecha, lo vi cuando yo iba llegando de pantalón blanco, camisa rosada, en el chaco pega el sol, era un escándalo José en la vereda. Y me arrimo, le digo, José estás esperando a alguien. No, me dice, no, 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 acá estaba tomando un matecito, pensé que pasarías. Bueno, me quedé un rato, pero cuando llego a casa, al rato hablo con mi hermano, ya que José era herencia de las amistades de mi hermano, me lleva varios años a mí. Y me dice, no, 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 él está esperando que pase allí una doncella proveniente, quién sabe de dónde. Calculaban que era de un sanatorio cercano, pero eso nunca lo supimos. No eran tiempos de redes sociales ni nada de esto que hay ahora, que uno rápidamente puede investigar desde su casa de quién se trata. Pero esa actitud de José de salir todos los días, un guardián del amor, un soldado, ahí con el mate, esperando que ella pase, y al pasar venía una gran ausencia hasta el otro día. Ese momento del amor y de la espera es tan trágico y es divino. Así que yo hice esta breve canción para acompañar a mi amigo en ese gesto heroico. Aquí la tocamos con Julio Ramírez en el acordeón y en percusión, chasquido, cachete, pecho, efectos sacacorchos y coros, Ariel Portillo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no hay consuelo Las tardecitas en la puerta Me tienen preso El mate amargo de las siete Guarda el secreto Las tardecitas en la puerta Las tardecitas en la puerta Volver en guitarra Este chamamé que da nombre al disco Es de Roberto Galarza Un gran cantor, guitarrista y también compositor Que dejó melodías hermosas Tiene una letra muy sentida y profunda Lo que hace que se complete esta obra de arte Y para mí sea una reliquia dentro de la música del litoral En este tema participa en bandoneón Facundo Petruccelli A Facundo lo conocí a través de Flavio Y por aquel entonces armamos un trío Con el que hicimos varias presentaciones Tocando música del litoral y tangos A Facundo de la música del litoral y tangos A Facundo de la música del litoral y tangos A Facundo de la música del litoral y tangos A Facundo de la música del litoral y tangos A Facundo de la música del litoral y tangos No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que la flor del ceibo, como la sangre vertida por la huella de una herida Así es tu vincha punzo, poncho celeste, vincha punzo Aunque distintos siempre serán, los dos colores se fundirán Por el milagro de nuestro amor y en la ternura de un beso en flor Nuestras dos almas encontrarán y mil calandrias nos cantarán Poncho celeste, vincha punzo Basta corazón, viene ahora Es un huayno de Bonnie Alberto Terán Charanguista boliviano del norte de Potosí Un gran compositor, gran cantor y gran charanguista impresionante Y bueno, es un huayno increíble y no tengo mucho que decir Más que me impactó desde la primera vez que lo escuché Y no entendí nada porque es una melodía muy loca Y la letra es tremenda, o sea es alucinante Recomiendo profundamente a todo el mundo que escuche a Bonnie Alberto Terán Bueno, vamos a escuchar Basta corazón La letra es tremenda, la letra es tremenda Basta corazón, no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Corazón Basta corazón, no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Corazón En vano me vas cautivando Corazón Ingrata teniendo otro dueño Corazón En vano me vas cautivando Corazón Ingrata teniendo otro dueño Corazón Corazón Salad Corazón ¡Gracias! Ya me han dicho que me sientes Aunque me sientas no me importa Aunque me olvides no me importa Corazón Ya me han dicho que me sientes Aunque me sientas no me importa Aunque me olvides no me importa Corazón, si el destino no ha querido Corazón, que yo a ti te pertenezca Corazón, si el destino no ha querido Corazón, que yo a ti te pertenezca Corazón Corazón, si el destino no ha querido Corazón, si el destino no ha querido Corazón, si el destino no ha querido No quiero porque me engañaste Corazón, seré pobre pero sincero Corazón, serás bonita pero ingrata Corazón, seré pobre pero sincero Corazón, serás bonita pero ingrata Corazón, serás bonita pero ingrata Corazón, serás bonita pero ingratante ¡Gracias! Amuleto Amuleto es una canción testimonial, muy autorreferencial y que recupera los sonidos y lugares de mi infancia en posadas. Las descripciones tienen mucho que ver con aquellos lugares cerca del río donde jugábamos y pescábamos. El monte, muy cerquita del barrio, la ambopa, la pandorga, el trompo y también las despedidas en las estaciones de trenes de mi familia que iba y venía. Esas imágenes y esos olores me vinieron apenas salieron unos acordes con aires de canción del litoral y de regido doble. Para acompañar el tema de darle con otro aire más litoraleño, quisimos invitar a Mariano Ferrando, contrabajista querido, amigo de muchos años de música y de juntadas. Así que él tocó con nosotros esta canción. Arboledas, solo arboledas, casi un rastro de cielo verde, caminando hacia cualquier día, cualquier lugar. El murmullo de algunos trenes, los saludos en los andenes, son estrellas en la hoja en blanco del divagar. Como el agua se va el verano y la tarde perfuma el riego de una tierra que se enrojece de tanto arder. Gira el cobre de un sol hirviente, reclamando una noche urgente, con los gritos de alguna ambopa para correr. En el tallo del árbol quedó algún mapa que el viento logró, su madera de tiempo real y un secreto como muleto para encontrar. Música Por los muros Como se trepa al monte, mi pandurga en el viento norte, y en la tierra por remolinos mi trompo azul. Como quien gira su planeta y la infancia corre en la cuerda, donde puedan gritar los miedos bajo la luz. En la calma del mojarrero, fui la pausa de aquel destierro, y en su anzuelo hilo pesquero para torcer. Música Este paso que arrancó lejos, agua dura del ancho espejo, que me trajo partido en gajos para aprender. En el tallo del árbol quedó algún mapa que el viento logró, su madera de tiempo real. Música Y un secreto como muleto para encontrar. Música 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 Crisol Crisol pertenece a las composiciones de la época que vivía en Madrid, entre el 87 al 89. Hice amistad con un guitarrista gitano muy creativo, Jesús Lozada. Con él compartíamos momentos musicales en mi casa, en una sala de ensayo, y en una de esas oportunidades, él me mostró una afinación que usaba abierta, era re la sol, re la re. Y comencé a investigar un poco y jugar, y así apareció Crisol con esta hermosa y nueva afinación. Para mí, eran tiempos un poquito difíciles, pero de mucha, mucha inspiración. Música 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 Y para finalizar, un tango de Astor Piazzolla. Saben ustedes, Piazzolla en los últimos años de su vida creativa, escribió, hizo varias obras para guitarra, guitarra sola, guitarra con flauta, guitarra y bandoneón, tiene hasta un concierto hecho para guitarra, bandoneón y orquesta. Lamentablemente, lamentablemente, su muerte nos priva, a los músicos en general, pero a los guitarristas en particular, de la posibilidad de haber tenido muchas más obras, porque, bueno, él era de una velocidad increíble a la hora de componer, y se ve que le había tomado mucho cariño a la guitarra clásica, y estaba escribiendo maravillosamente bien. Hay un dúo de guitarras para los hermanos Azal, que es magnífico. Bueno, de toda esa obra para guitarra de Astor, yo aquí grabé una de las cinco piezas, o cinco tangos, que él compuso, a raíz de un momento, de una anécdota que les voy a contar rápidamente. Dicen que Astor estaba en París y escuchó a un guitarrista haciendo piezas de un inglés famoso compositor llamado William Walton. Entonces, una de estas piezas tenía ritmo de habanera, que como ustedes sabrán, se parece mucho al ritmo del tango. Entonces dice que la reacción de Piazzolla fue, oh, si un inglés pudo hacer esto, ¿cómo no voy a poder yo hacer tangos en guitarra sola? Y ahí dice que comenzó esta historia, esta magnífica historia, con estas cinco piezas para guitarra sola, de las cuales yo hago una, la número cinco, llamada Compadre. ¡Gracias! 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 Jeffchauen Jeffchauen es una ciudad que queda en el norte de Marruecos. Y está toda pintada de azul. Tuve la suerte de estar ahí cinco días en el 2014. Y la ciudad se me metió en las venas. Había algo muy especial con La Paz y el aire de ese lugar. pasaban los días de manera desapercibida en un coro de campanas y cantos de mezquitas mientras la ciudad recostada sobre montañas atenuada sus tintes de azul con el caer del sol lo sentí como si fuera un ente ancestral que me estaba hablando y abrazando a la vez tenemos varios invitados en esta canción para empezar tenemos a nela rojas en la voz a evan oa arama en el piano y a yogev gabay en la percusión y también tenemos un quinteto de cuerdas conformado por james hasselwood en el contrabajo nasim al-atrash en el cello gerson egiguren en la viola y en los violines tenemos a Alison Dooley y a Nelly Javotinsky y a Nelly Javotinsky y a Nelly Javotinsky y a Nelly Javotinsky Bríndeme un pan siestero y una nube descansar Válleme un camino nuevo, un pasillo a la vez Enseñeme un ritmo nuevo, lo que es pena y lo que no es Bríndeme de azul mi vida, que la quiero descubrir Lléveme a la montaña donde verte sonreír Háseme mi vida entera en una constelación Y deje que la mezquita, me regale una canción Lléveme a rezar hoy mismo, cinco veces sin falta Que el día cuenta con nosotros para poder descansar Cansar los miedos de tanto respirar Y sentir que no es el fin Si tanto tengo, tanto me hace mal Con su calorcito fresco Yérvame, yérvame Que si no logra atraparme Muy tristemente Todo lo que has de enseñarme Con su calor 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 ¿Qué es la importancia de este proyecto? Ahora vamos a escuchar doble o nada, un rasguido doble de Horacio Castillo. ¿Qué es la importancia de este proyecto? 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 Y a un músico? Un músico que tiene la cualidad de representar sonidos universales, pero una sutileza impresionante para expresar tu propia tierra. Yo te quiero mucho, yo te quiero mucho, te valoro mucho y me alegra que estés participando en este ciclo porque tu disco y tu obra merecen el mayor de los reconocimientos. Un abrazo enorme. Dulce Carolina. Este vals, este vals, este vals es mi composición más antigua contenida en este disco. Este vals, este vals, este vals es mi compositor? El vals, este vals, este vals es mi compositor? Este vals es mi compositor? Este vals es mi compositor? La cual, este vals, este vals es mi compositor? Después del tiempo, me doy cuenta de lo importante que fue ese consejo para mí, para mi posterior desarrollo como compositor e intérprete de mi propia música. Me acompaña en esta grabación Juan Falú. Juan Falú Juan Falú Juan Falú Juan Falú Gracias por ver el video 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 En el modesto caso de mis milongas El lector debe suplir la música ausente Por la imagen de un hombre que canturrea En el umbral de su zaguán o en un almacén Acompañándose con la guitarra La mano se demora en las cuerdas Y las palabras cuentan menos que los acordes Creo que esta imagen poética de Borges Es la mejor manera de presentar esta milonga Que abre el disco Jacinto Chiclana Que lleva música de Astor Piazola Me acuerdo fue en Balvaneta En una noche lejana Que alguien dejó caer el nombre De un tal Jacinto Chiclana Algo se dijo también De una esquina y un cuchillo Los años nos dejó caer el entrevero y el brillo Quien sabe por qué razón Me anda buscando ese nombre Me gustaría saber Como habrá sido aquel hombre Alto lo veo y cabal Con el alma comedida Capaz de no alzar la voz Y de jugarse la vida Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra Nadie habrá vido como él En el amor y en la guerra Sobre la huerta y el patio las torres De Balvanera Y aquella muerte casual En una esquina cualquiera Solo Dios puede saber La lalla fiel de aquel hombre Señores yo estoy cantando Lo que se cifra en el nombre Siempre el coraje es mejor La esperanza nunca es vana Vaya pues está mi longa Para Jacinto Chiclana Para Jacinto Chiclana Amén 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 Ven, te veo. Esta canción es una ofrenda a los pájaros. Si bien tiene ese juego de palabras, ven, te veo, ven, que remite al ya conocido, ven, te veo, es también una ofrenda a todos los pajaritos, a todas las aves. La letra fue brotando y fue creciendo, tomando forma, a medida que también iban haciendo y creciendo una música de Franco, se iban entrelazando las palabras, las melodías, pero se terminó de cerrar cuando me encontré en una situación, en una de las cuantas situaciones que venía viviendo en el patio, cuando me ponía a recordar a algún ser querido, cuando me asaltaba algún recuerdo o alguna emoción, pensando en alguna persona de la familia o en algún amigo o amiga que ya no están en este plano. Y en ese momento, cuando los recordaba, siempre se aparecía algún pajarito. Si no era un ventebeo, que también nos siguen visitando las mañanas, era algún picaflor o era un gorrioncito o una paloma, pero algún movimiento entre los árboles, entre las plantas, algún movimiento de alitas, surgía en ese momento de recuerdo. Así que luego de esos episodios, me surgió compartir como una certeza que los pajaritos son los pedacitos de las almas que recorren patios y palabras. Son aquellos seres que nos recuerdan que la música está en todas partes, de hecho nos despiertan las primeras horas de la mañana con música, y que también las almas, aquellos seres que ya no están cerca físicamente de nosotros, siguen habitándonos, siguen formando parte de nuestra memoria. En este tema, tenemos como invitado especial a Carlos Negro Aguirre, lo que es para nosotros una gran felicidad. Gracias. 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 En esta oportunidad tengo la inmensa alegría de presentarles un disco en formato solista con versiones de canciones inspiradas en ritmos y paisajes del litoral. Canciones compuestas por diferentes personas y en diferentes tiempos con un común denominador, un profundo amor por estas tierras. Surge este trabajo del viejo anhelo de acercarme más profundamente a la música de la región en la que nací y he vivido gran parte de mi vida. Walter Heinze y el Zurdo Martínez, dos entrañables hermanos mayores que me ayudaron a pensarme en este camino, sembraron en mí el cariño por el universo del agua y en particular por algunas obras que han sido vitales en la fundación de un cancionero que intenta traducirlo. En esas tardes de charlas, caminatas, remadas y poesía coronadas por la escucha de algún vinilo, sonaban insistentemente tres nombres que se grabaron en mi corazón adolescente. Ramón Ayala, Chacho Müller y Aníbal Zampallo. En lugar de escuchar el disco propiamente dicho, vamos a aprovechar un registro que tomó el personal técnico del CCK en ocasión del concierto de lanzamiento de ese material, realizado en septiembre de 2019 en La Ballena Azul. Tenía un enorme susto, por no decir otra palabra, de tocar solo en semejante espacio y me recuerdo en los instantes previos, improvisando unos rezos, buscando la calma e invocando las energías de los tres compositores pilares de ese trabajo. Aníbal Zampallo, Chacho Müller y Ramón Ayala, y pidiéndoles íntimamente que vengan conmigo esa noche. Se ve que el pedido fue tan fuerte que antes de entrar al escenario me avisaron que en la platea estaba sentado Ramón. Lo sentí como una bendición y un cobijo. Aplausos. 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 el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver la nostalgia del primer amor. La vida es un río bravo pescador con peces de sombra y un dorado en estribor. La vida es un río. 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 Es un río. Es un río. Lomo de sol. Panza abierta. La vida es un río. La vida es un río. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal. Colgado del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. La vida es un río. 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 Con esta canción, que es pan del agua, tuve la suerte de participar por primera vez en una grabación que iba para un disco. Ese disco se llamaba El Gualambao y era el disco del propio autor que está aquí presente y nos engalana, Ramón Ayala. Gracias. Nosotros nos encontramos con Ernesto una noche de marzo del 2013 en la casa de unos amigos en Oro Verde, más precisamente en la casa de Chelita Martínez y de José Bulos, que nos recibieron en su casa. Hubo una reunión muy linda con otros músicos. Y, por supuesto, en la guitarra acostumbrada después de la cena, sacamos las guitarras, pero empezamos a recorrer un poco el repertorio litoraleño. Con Ernesto tenemos cosas en común muy importantes, como el hecho de haber nacido en la región del litoral y de tocar el mismo instrumento. Así que fue un encuentro muy lindo, un encuentro mágico, porque nos divertimos improvisando sobre clásicos del chamamé. Después pasaron los días y ese encuentro quedó grabado en nosotros, en nuestro espíritu y en nuestra alma, porque trajimos un recuerdo muy lindo. Y estoy seguro que eso pasó con todos los invitados de esa noche. Así que quisimos convertirlo en un proyecto musical, manteniendo esa misma idea de lo espontáneo. Como surgió el encuentro, primeramente, después todo el repertorio que tocamos esa noche, fue todo de una manera espontánea. Y quisimos, como queriendo eternizar ese momento, quisimos llevar al disco gran parte de ese repertorio que tocamos esa noche ahí, pero tocado de esa misma forma, o sea, improvisando, por supuesto con algunas pautas establecidas previamente, pero en el 90% de las versiones hay cosas que iban saliendo en el momento. Yo podría decir que con un resultado muy lindo, porque tuvo una aceptación importante de parte del público. Nosotros también quedamos muy conformes, más allá de esa insatisfacción lógica que siempre tenemos nosotros los músicos, de pensar que podíamos haberlo hecho mejor. Pero en general, los dos quedamos muy contentos y muy felices con el resultado del disco. ¡Suscríbete al canal! 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 Pinto desde hace muchos años, cuando ya asomaba como un hermoso púber genio de la música. De hecho empezamos a tocar juntos desde sus 13, aunque yo ya era un mayorcito de 30. Más de una década después tuve el honor y el placer de integrar el Eduardo Pinto Ensamble, banda que armó Pinto para llevar al escenario el disco que estaba grabando él solo. En el primer ensayo al que asistí, el édume empezó a pasar una extraña y complicada frase en tambores de candombe que los otros dos percusionistas ya se sabían. Uy mamá, qué lindo que es esto, pero no me sale, fue mi primer pensamiento. Y después cuando se sumaron los otros compañeros, uff, qué melodías y texturas impresionantes había tejido el cráneo, el corazón y las tripas de Pinto. Ese tema era Tito, esa suerte de candombe que le compuso Pinto a su bello perro, cuya foto está en la portada del disco. Amigos, si se dejan llevar por la escucha, la música los paseará por distintos climas. La energía del candombe sosteniéndolo todo. Un tema bastante aguerrido al principio, pasando por un momento de fiesta para llegar luego a un mar calmado, sereno, que se vuelve aire. Chau. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video